¿Qué? ¿Nos saludas ya o...? Tengo que trabajar. Me imagino que hablaste con Patricia, ¿verdad? ¿Hablaste o no? Sí. Muy bien. Entonces, debes saber que tienes que mantener esa boquita bien, bien cerrada, ¿sí? Qué lástima esa boquita. Lola, ¿ven a mi oficina? No pueda, Azucena me está esperando. Quiero que me digas que estabas platicando con Miguel. A ver, escuinclá. Sé que tu amiga y tú tuvieron algo que ver con... Miguel, pero eso no me importa. Lo que me interesa es saber por qué Miguel está así. ¿Por qué está tan nervioso? No sé. ¿Qué hay entre tú y Miguel? Te estoy diciendo que realmente no sé. No me digas que no sabes. No me digas que no sabes porque me ponen nervioso, escuinclá. Dime qué tienes con Miguel. ¿Por qué está tan intranquilo? ¡Dímelo! Lola, sal de esta oficina, por favor. Por permiso. Ya te dije que no te le acerques a Lola. No tienes nada que ver con ella. No hables así. No soy tu esclavo. Baja tu tono y me llevo a los inversionistas a tapar. Los inversionistas me valen un carajo. No le vas a acercar a Lola. Y te voy a romper la cara, primo. No vas a acercar a Lola. ¡No! ¡Gracias!